Después que dos personas fueron asesinadas por delincuentes que se subieron a asaltar el camión donde iban, se fortalecerá la vigilancia en el transporte público, no solamente en Iztapalapa, pero particularmente se realizará en la zona oriente de la ciudad de México, que es donde se reporta más incidencia delictiva, anunció Claudia Seinbaum, jefa de gobierno. El hurto a un camión de la red de transportes de pasajeros RTP en Iztapalapa dejó ayer como saldo a dos pasajeros asesinados a balazos, quienes al parecer se pusieron a entregar sus pertenencias a los asaltantes y en represalia dispararon contra ellos. Asalto. En RTP deja dos muertos en Río Churubusco. El doble homicidio se registró por la mañana, en calles de la alcaldía de Iztapalapa, hasta donde llegaron el agente del Ministerio Público y policías de investigación para hacer las primeras indagatorias. Al respecto, Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que tras el reforzamiento de la vigilancia en transporte concesionado de pasajeros, se detectó un efecto, cucaracha, de asaltantes que ahora abordan camiones de la RTP para robar a los usuarios. Mientras, que Seinbaum recordó, tuvimos, reportes del personal de RTP que empezaron a asaltar en el transporte, justo estábamos haciendo los ajustes, para que pudieran entrar la vigilancia de RTP. En un reporte inicial, la PGJ dio a conocer que los cuerpos de las víctimas quedaron a bordo del autobús de la RTP, el cual quedó estacionado en la esquina de circuito Bicentenario Río Churubusco y Sur 99, prácticamente, no se tenían reportes de asaltos en camiones del servicio de pasajeros del gobierno de la Ciudad de México. Pero debido al reforzamiento de los operativos de vigilancia en microbuses, autobuses y peceras, que circulan por Iztapalapa, Iztacalco y los límites con el Estado de México, los ladrones empezaron a robar a los pasajeros de esas unidades gubernamentales. El secretario de Seguridad Ciudadana recordó que el robo de usuarios de transporte público es el de mayor cifra negra, pero encuestas entre pasajeros y los informes de los concesionarios dan un pulso de lo que pasa. Prefirió no comparar las cifras actuales con las de 2018, cuando parecería que en la Ciudad de México no había ese problema, pero es uno de los delitos de mayor impacto verdaderamente. Entonces queremos es implementar una estrategia para poder cubrir ese medio de transporte, y habrá elementos armados, pero es algo que vamos a afinar el secretario de Movilidad y yo, concluyó. Movilidad y yo, concluyo.